Jime, estamos acá en Colón, provincia de Buenos Aires, porque se hace en este momento el primer encuentro terraplanista de la Argentina, de gente que piensa que la tierra es plana. Hay una conferencia que está sucediendo ahora. Y también, acá por ejemplo, venden distintos souvenirs que te podés llevar de recuerdo. Este es el modelo de tierra plana, sale 80 pesos, hay dijes, hay llaveros. Es la primera vez que se hace en nuestro país, generó mucha polémica también en las redes sociales cuando se divulgó esta noticia. Bueno, más temprano hablamos con Iru Landucci, uno de los que más sabe, me están callando, y uno de los que va a exponer sobre este tema, así que vamos a repasar eso. Para nosotros la mecánica de fluidos es principal, que es el agua jamás se curva, es imposible hacer que el agua se curva en laboratorio, no está avalado bajo ninguna teoría gravitacional ni la de Einstein, que curva el tiempo y el espacio, no se puede, porque jamás se ha detectado ninguna partícula encargada de eso. Y la newtoniana tampoco, porque jamás se demostró que una masa atrae a otra masa menos que el orbite. Son modelos los oficiales. Dentro del terraplanismo el agua siempre está horizontal. Cuando uno estudia hidroestasia, de hecho, siempre se modela en niveles planos. Así que esa es una. Cabe aclarar que, porque hay mucha gente que está escuchando del otro lado, que en pequeñas cantidades el agua sí la podemos encontrar en forma esférica, como puede ser una gota de agua, pero es en proporciones energéticas chicas, porque hay tensiones de superficie, fuerzas de cohesión, de adhesión, cuando están contenidas dentro de un recipiente. Pero acá estamos hablando de grandes cantidades de masa de agua, como océanos, lagos, ríos, etc. Entonces ahí cambia un poquito el esquema energético. Es el mapa de Gleason, o también conocido en el logo de la ONU. O sea, que no es esfera, no es lo que nos enseñaron en el colegio, sino que es esto. Es esto. Bueno, en algunas universidades tal vez se muestra el mapa de Gleason. A nosotros siempre nos muestran la proyección de Mercator, que es simplemente el planiferio rectangular. Pero básicamente el modelo es la Antártida, rodea todos los continentes, y después la distribución continental es muy similar. Y obviamente se navega siempre del este hacia el oeste, siguiendo el centro magnético. Para nosotros el centro, para el modelo estándar es el polo norte. Obviamente, en trayectos cortos uno hace el norte-sur, pero jamás en la historia de la humanidad nadie hizo el norte-sur en una esfera. Y sin embargo, para los laterales hay miles de vuelos y navegaciones. Es lo que se denomina la circunnavegación. Cuando uno va a la náutica, vos escuchás, es un término muy conocido, de circunnavegar. Básicamente es esto. Estoy haciendo círculos sobre un plano. Más allá de los accidentes geográficos, porque yo sé que hay gente del otro lado que escucha, que escucha plana y piensa en una mesa totalmente llana. Hay accidentes geográficos, lógicamente. Una imagen hace más que mil palabras y un video hace más que un millón. Yo te puedo explicar con ir o acá un montón de cosas que no va a dar el tiempo de forma textual, pero entra todo a través de la imagen y de los videos para poder conceptualizar estos conceptos que nosotros transmitimos. No es tan fácil desde el habla.